Bueno, perfecto. Ya estamos grabando, grabando, grabando. Acción. Acción. Ok, perfecto. Bueno, una vez más, gracias por la oportunidad de estar con ustedes esta mañana. Para mí es un honor y un privilegio. Y también quiero felicitar a las mamás en este día. Pero no solamente a las mamás, sino también a los papás. No solamente a las mamás que tienen a su esposo, sino también a las mamás solteras. Quiero felicitar no solamente a las mamás que, gracias a Dios, tienen a todos sus hijos, sino también a aquellas madres que lloran silenciosamente la pérdida de un hijo. Quiero felicitar en general a todas las mujeres, a todos los hombres, a todos aquellos que tienen en su mente y en su corazón la prioridad de servir a otros, no solamente a sus hijos. Quiero felicitar a las madres espirituales, aquellas que se preocupan por el bienestar espiritual de muchas y otras personas. Ahora, hoy me gustaría hacer algo diferente. Sí quiero hablar de las mamás, pero quiero retomar un pasaje de la vida que a menudo se ha interpretado de una manera muy exclusivista. Y es, obviamente, el libro de Proverbios en el capítulo 31. Pero antes de eso, esta mañana estábamos conversando con la Iglesia de Manuel sobre frases típicas que las mamás dicen, que las mamás tienen. Por ejemplo, alguien mencionó, pues, me vas a conocer. Gerardo creo que mencionó, que su mamá le decía, me vas a conocer. Y sobre todo le decían los dos nombres, Gerardo Antonio. En mi caso, yo soy Salvador, Alejandro Salvador. Y yo recuerdo, cuando yo escuchaba, Alejandro Salvador, era un caos, era morirme del temor de lo que fuera a pasar. Pero otras frases famosas, por ejemplo, en mi caso, era la frase... Oye, yo no sé si es conversación o es sermón. ¿Cómo está la dinámica? No, es sermón. Yo ya... ¿Quieres apagar mi cámara? Nomás es que quiero que... No, no, me da gusto verte. Cada vez que también me da mucho gusto, la verdad. Pero está bien. Y, bueno, una de las frases que yo recuerdo en el caso de mi mamá era, cuando tú vas, yo ya vengo. Y no quiero decir otra cosa, sino que ella ya sabe lo que estoy haciendo o lo que estoy por hacer o lo que estoy pensando, porque obviamente ella ya ha vivido. O como dice mi queridísima hermana Doris de Babel, ella ya viene de donde espantan. Es decir, los papás, las mamás nos han recorrido varios kilómetros antes de lo que nosotros hemos recorrido. Así que hoy quiero leer la porción de Proverbios conocida como la parte de la mujer virtuosa. O sea, después hacerte una propuesta doble y después volverlo a leer. Y ese va a ser el mensaje de esta mañana. Lo voy a leer de una versión que se llama Nueva Traducción Viviente y está en el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 10, en Adrán. Debo decir antes que los libros de Proverbios tradicionalmente se le adjudican a Sadomón, al rey Sadomón, el hijo del rey David, el famoso David de las Mañanitas. Estas son las Mañanitas que ha cantado el rey David. Bueno, su hijo se llamaba Salomón. Llegó a ser un gran gobernante. Y este rey Salomón escribió muchos Proverbios, con excepción de este, el cual fue escrito por alguien llamado Lemuel. ¿Quién es? No lo sabemos con exactitud, pero él fue quien lo escribió. Y dice, ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubís. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos y se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica sus labores de sus quedas. Va a inspeccionar su campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía. Y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el helado. Con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno no teme por su familia porque tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas. Se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se sienta junto con otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino en cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sarias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Bueno, quiero resaltar probablemente el pasaje que me impresiona más. Es que ella dice que hace cobijas, hace colchas, prepara desayuno, hace muchas cosas, pero una cosa en particular me llama mucho la atención y es el versículo 24. Dice que hace fajas para vender a los comerciantes. O sea que estos comerciantes probablemente tenían su pancita y necesitaban una faja. Bueno, ese no es el punto principal de este mensaje. El punto principal realmente que me llama la atención es que esta porción de la escritura se ha hecho una porción exclusivista. Especialmente para el 10 de mayo. Para el 10 de mayo todas las mamás son mujeres virtuosas. Todas las mamás son, este versículo, hay muchas mujeres virtuosas, pero tú eres la mayor de todas. Y siendo honestos, siendo realistas, no es verdad. Si este fuera una solicitud de empleo para poder ser madre antes de ser madre, muchas madres no pasarían la prueba. La humanidad se extinguiría porque todas estas características son una alta expectativa, son un alto estándar. Probablemente algunos de nosotros llenaríamos dos, tres cualidades, pero el resto las estaríamos dejando a un lado. ¿Pero qué pasa si este pasaje, en lugar de llamarle a ella, o referirnos a la mujer o referirnos a la esposa, nos refiriéramos a Dios? ¿Podríamos retomar este pasaje y convertir a Dios en el personaje principal de esta historia? ¿Será que Dios puede ser caracterizado como mujer? ¿Será que Dios puede tener funciones y afecciones como madre, y no solamente como padre, no solamente como guerrero, no solo como conquistador, sino también como guerrera, como conquistadora, como madre? Vamos a hacer un experimento. Vamos a leer algunos pasajes, pero desde la perspectiva de Dios. Siendo Dios esta madre de Proverbios 31. Por ejemplo, dice, el primer versículo dice, ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? ¿Qué pasaría si lo cambiamos y decimos, ¿Quién encontrará un Dios virtuoso y capaz? Bueno, déjame decirte algo. Dice la Escritura en Jeremías 6, 16, que podemos pararnos en los caminos y reencontrarnos con Dios. Él sale a buscarnos. No solo eso, no solo podemos encontrarnos con Él, sino que Él sale a buscarnos a través de su Hijo, Jesús Cristo. Un Dios virtuoso y capaz de dar a su Hijo por salvación nuestra. Luego dice, es más preciosa que los rubis, la mujer, la esposa. Pero en el caso de Dios, podemos decir que es más precioso que cualquier riqueza. El rey Salomón lo reconoció. Y antes de pedir riquezas, cuando fue coronado como rey, Dios se le aparece y le dice, te voy a dar lo que me pides. Y Salomón reconoce este principio de Proverbios. Salomón dice, no quiero riqueza, no quiero abundancia, solamente dame sabiduría y dame tu presencia. Y dice la Escritura que Dios le dijo, sabes, porque no me pediste riquezas y solamente me pediste sabiduría y la presencia mía en tu vida, te voy a dar todo lo que no me pediste. Y la Escritura dice que Salomón, y la historia también nos comprueba que Salomón ha sido uno de los reyes más grandes, ricos y sabios en la historia de la humanidad. Versículo 11 dice, su marido puede confiar en ella. Entonces aquí viene la pregunta para los conocedores de la Biblia allá en Santa Úrsula. ¿Quién es la esposa, la esposa de Cristo? ¿Quién es la esposa de Cristo? Aquí voy a abrir el micrófono para que mi hermano o mi hermano responda, ya que está aquí. Es la primera vez que le predico a una sola persona así, nada más te estoy viendo a ti. Es la primera vez que le predico así a... Yo sé que los hermanos están conectados. Si quieres, yo apago mi cámara, ya nada más tú das. No, a mí me gusta verte. Me gusta verte. Bueno, pues según yo tengo entendido, pues es la iglesia. La iglesia es la esposa de... La iglesia es la esposa de Cristo. Y este pasaje dice, su marido, es decir, su esposa, y estamos hablando, recuerda, con los lentes de que la mujer a la que se está refiriendo aquí en Proverbios es Dios. Dice, su esposa puede confiar en Él. ¿No es acaso lo que la Escritura constantemente nos está diciendo y repitiendo? Confía en mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. Aguarda el momento, quédate sentado y quieto porque Jehová mostrará su gloria. Es lo que dicen todos estos textos bíblicos. Y este pasaje en particular dice que Dios, podemos confiarme, podemos confiar en sus promesas. La siguiente parte del versículo dice, y ella le enriquecerá en gran manera. Las abundancias, el crecimiento, el desarrollo, el enriquecimiento proviene directamente de Dios. Versículo 12, dice, esa mujer, obviamente la mujer virtuosa, le hace bien y no mal. ¿Qué es lo que hace nuestro Dios a nosotros? ¿Sabes qué nos hace? Nos hace bien y no mal. Dice, todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Dios nos hace bien y no mal. Algunos aseguran que esta pandemia que ocurrió con el coronavirus 19 es producto de Dios. Fue Dios quien la diseñó y fue Dios el que preparó esto para que entonces la gente se acercara más a él. ¿No te parece que sería un poco magiabélico? ¿No te parece que sería un poco triste pensar que una madre tiene que recurrir a la mafia para que vayan a tocarle la puerta a su hijo y decir, saquen a mi hijo y tráenlo porque me tiene que amar. Porque lo voy a obligar a que me amen. Y Dios, déjame decirte, iglesia, antes que nada, Dios es un caballero. Dios nunca te va a obligar a hacer algo que tú no estás deseoso de hacer. Dios no va a crear un mal, una pandemia, una guerra, una situación solamente para que le busques. Por el contrario, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Va a enviar a su hijo Jesucristo a morir en la cruz para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna. ¿Y qué crees? Ya lo hizo. Dios, dice la Escritura, hace bien y no mal todos los días de su vida. Luego, el versículo 14 me llama la atención porque dice de la mujer, ella trae alimento de lejos. En la madrugada prepara el desayuno, planifica las labores. Me recuerda tanto, por ejemplo, lo que Jesús en algún momento mencionó. ¿Por qué te preocupas lo que vas a comer o lo que vas a beber? Que no ven las aves del cielo, que no tejen ni nada, no hacen absolutamente nada, aunque las aves son preciosas, pero no hacen nada por conseguir lo que necesitan. Aún así, nuestro Dios Todopoderoso les provee lo que necesitan. ¿Qué padre de vosotros? Dice Jesús, en la versión reina valera, por eso sale de vosotros. ¿Qué padre de vosotros dejaría a su hijo, a vuestro hijo, sin comer? Diría la reina valera, ¿no? Jesús seguramente lo diría en todo natural, normal. ¿Qué hijo de ustedes, al pedir pan, le dan una lacrana, o al pedir pescado, le dan una piedra? Y ese concepto de la misericordia de Dios y el proveer de Dios, lo vemos también en este pasaje. Dios trae su alimento, Dios provee el alimento y prepara el desayuno. Versículo 17, dice, ella es fuerte y llena de energía. Nuestro Dios es fuerte. No hay nada que le espante. Pero es que hay muchas muertes ocurriendo alrededor del mundo. No hay nada que le espante a nuestro Dios. Lo que es que este virus es nunca visto. Esta situación nunca antes se había presentado mundialmente. A nuestro Dios no le asusta absolutamente nada. Nuestro Dios es fuerte y lleno de energía. Y luego el 17, agrega. Y la mujer es muy trabajadora. Yo quiero preguntar, bueno, ¿cuándo fue el único momento en el que nuestro Dios no se preocupó por trabajo? Bueno, fue el séptimo día de la creación. Pero cada día de la creación nos muestra cómo Dios sistemáticamente fue creando y preparando y trabajando y haciendo lo mejor al punto que cuando terminaba la creación de ese día decía, wow, esto es bueno en gran manera. Nuestro Dios es un Dios que no se cansa de trabajar. ¿Te acuerdas cuando comenzó a trabajar en tu corazón? Aquel día en el cual decidiste entregar tu vida a Cristo y dijiste, voy a comenzar de nuevo, voy a cambiar mi manera de ser y empezaste a hacerte aquellos cambios aquí y cambios acá. Y hasta el día de hoy no ha dejado de trabajar. Yo lo sé porque ese fue el caso en mi vida. Comenzó a trabajar y hasta el día de hoy sigue trabajando y no se cansa de trabajar. Y vaya que lo he decepcionado y vaya que le he fallado y vaya que he cometido muchos errores, pero aún así Dios no se cansa de trabajar porque así como esta mujer de proveer Dios, Dios es un Dios trabajador. Y luego dice, se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Esta mujer se aseguraba de que todos los negocios que hacía tuvieran fruto, produjeran. y no es Dios el que dice la Escritura produce tanto el querer como el hacer. No es Dios el que nos invita a estar juntos a Él. Juan capítulo 15 versículo 5 la rama que está pegada a mí dice Cristo llevará mucho fruto. Tú y yo como cristianos estamos, se espera, hay una expectativa de nosotros de llevar fruto, de producir. Y es Dios, nuestro Dios el que produce el fruto y el querer como el hacer. Dice el versículo 18 su lámpara está encendida, la presencia de Dios está con nosotros. Versículo 19 sus manos están ocupadas todo el tiempo nuestro Dios como ya lo mencionamos está siempre trabajando. Versículo 20 tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. ¿Quién es el que provee las necesidades de aquellos que tanto le buscan? Pues es nuestro Dios es nuestro Dios en forma de Jesús de Nazaret el cual buscó al sordo el cual sanó al paralítico le devolvió la vista al ciego y es este Dios compasivo el cual lloró ante la tumba de su amigo el cual ayuda al necesitado provee para el menesteroso ayuda y abre sus brazos al necesitado. Luego dice que esta mujer Proverbios 31 dice versículo 25 está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Me encanta esa frase se ríe sin temor al futuro. No es pasado la ansiedad porque yo no la he pasado la ansiedad de no saber qué es lo que va a ocurrir. Digo no sé cuántos días tienen en cuarentena allá en México no sé cuántos tienen en Honduras o donde sea pero aquí ha sido un proceso muy largo muy lento gente lo quiere adelantar gobernadores quieren abrir los estados aquí en Estados Unidos por causa de la economía gente quiere apresurarse por la desesperación de no saber qué hacer con tanto silencio no sé si has experimentado esta ansiedad pero la escritura dice que Dios bueno esta mujer se ríe del futuro porque sabe que puede confiar está vestida de fortaleza y de dignidad y en el caso de nuestro Dios está vestido de fortaleza y de tanta dignidad que sabe que el futuro no traerá otra cosa sino traerá bien y no mal como lo mencionó en el versículo 12 todos los días de su vida esta mujer dice cuando habla sus palabras son sabias cuando Jesús hablaba por ejemplo la gente quedaba maravillada porque nunca habían escuchado hablar a alguien como Jesús decían este debe de ser el hijo de Dios porque nadie ha hablado como él cuando Jesús murió y el centurión que estaba al lado de él observó lo que estaba pasando se quedó impresionado y dijo este verdaderamente era el hijo de Dios cuando Jesús hablaba los fariseos se quedaban callados cuando Jesús hablaba los fariseos se quedaban impresionados del poder de sus palabras porque eran palabras llenas de sabiduría y luego el versículo 26 da órdenes con bondad aquí es donde la mayoría de las mamás ya ha reprobado aquí dice da órdenes con bondad la mayoría de las mamás ya ha reprobado mira muchacho cabe sombear limpiar tu cuarto yo no sé verdad pero siento que esa es una de las ya tacha a la mamá versículo 27 dice está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza está atenta a todo lo que ocurre en su hogar Dios habita dice la escritura donde mora su pueblo el libro de Corintios o la carta de los Corintios dice que Dios habita en medio de su iglesia es decir la iglesia es su morada nosotros su gente su pueblo sus hijos entonces este pasaje me recuerda que Dios está atento a todo lo que ocurre en su hogar ¿sí? Él sabe esas tristezas que estás enfrentando Él sabe que te preocupa que te duele que tus hijos no te han podido ir a visitar a causa de este virus Él conoce tu dolor por la ausencia o por la carencia Él sabe tus necesidades por la falta de trabajo Él conoce todo lo que ocurre en su hogar no hay nada que le sorprenda y no sufre las consecuencias de la pereza versículo 28 sus hijos se levantan y la bendicen ese ni siquiera necesita ser transformado porque sus hijos los hijos de Dios se levantan y lo bendicen y es lo que estamos haciendo el día de hoy a través de este servicio de adoración no importando si las circunstancias dictan cosas diferentes nosotros creemos que nuestro Dios está con nosotros y nos levantamos y lo bendecimos versículo 29 dice hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo pero tú las superas a todas lo cambiaríamos a esta forma hay muchos dioses en el mundo pero tú los superas hay muchos dioses tenemos el Dios del dinero tenemos el Dios de la autosuficiencia tenemos el Dios de la ansiedad tenemos el Dios de la amargura hay muchos dioses pero este Dios por todas sus virtudes y su amor y sus capacidades lo supera a absolutamente todos hoy si hay algo que te puedas llevar a este mensaje quiero que te lleves un recordatorio y es que Dios es aquel que cumple verdaderamente y a cabalidad todas las características descritas en esta porción de la escritura quiero que recuerdes constantemente que esta esta descripción de la mujer virtuosa no es otra cosa sino una descripción de un Dios que es virtuoso de un Dios que es amoroso de un Dios que es fiel que es bueno que nos ama con amor paternal pero que también nos ama con amor maternal quiero que recuerdes que Dios está con nosotros y que busca nuestro bien no nuestro mal recuerdas cuando tu mamá te decía tómate la medicina o lo que es peor un producto proveniente del averno el cual se llamaba emulsión de Scott yo no sé si a alguno de ustedes les llegaron a dar emulsión de Scott a ti te dieron emulsión de Scott te dieron si no bueno y tu creciste alto o sea si funcionó en el caso tuyo en mi no funcionó yo me quedé así tamaño pues así coca cola esas chiquitas y esa emulsión de Scott yo recuerdo cuando venía el tiempo de la dosis que me daba mi mamá decía tómatelo porque es por tu bien y ahora que lo pienso todos los días que me daba esa mención de Scott realmente lo que ella estaba buscando era mi bien lo mismo que dice la escritura Dios busca tu bien todos los días de tu vida quiero que recuerdes que Dios te ama no solo con un amor paternal sino con un amor maternal ahora creo que ya se cumplió mi tiempo pero quiero hacerte un último reto y no voy a completarlo contigo hoy pero el otro reto que te quiero hacer es a no leer más este pasaje solo como si fuera para las mujeres sino también leerlo como si fuera para los hombres porque obviamente puedes hacer la misma pregunta aquí dice ¿quién puede encontrar una mujer una esposa virtuosa y capaz? ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? pero ¿por qué no leerlo desde el punto de vista femenino? ¿por qué no decir ¿quién podrá encontrar un esposo virtuoso y capaz? el siguiente dice es más precioso que los rubis su esposa puede confiar en él oh wow a pesar de que tiene el celular y el whatsapp y el facebook su esposa puede confiar en él y ella perdón y él le enriquecerá de gran manera la vida o sea esto no es nada más para las mujeres este texto de alguna forma cuando lo leo solo con la perspectiva para mujeres creo caer en el error de leer un texto antiguo a los ojos de una cultura judía una cultura que en cierta manera era una cultura machista y no en cierta manera era una cultura machista y continúa siendo y esto para muchas ingleses se ha transportado y se ha trasladado y continúa teniendo una visión judaica machista de las escrituras y de la mujer ¿por qué no leer por ejemplo cuando dice acerca de la mujer ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora ¿por qué no leerlo? él es fuerte y lleno de energía y muy trabajador busca que sus negocios tengan ganancias sus manos están siempre ocupadas él le tiende la mano a lo pobre y al necesitado él el esposo está vestido de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro él el esposo cuando habla no habla tontería sino que habla palabras sabias da órdenes con bondad oh wow lo voy a leer esto otra vez da órdenes el esposo da órdenes con bondad oh wow vieja ya tráeme de comer cierto a veces ocurre ya tráeme chilaquiles tráeme las chanclas cosas de ese tipo pero dice da órdenes con bondad está atento a todo lo que ocurre en su hogar wow este versículo si lo ves desde la perspectiva masculina atento a todo lo que ocurre en su hogar en otras palabras un hombre que está atento a todo lo que ocurre en su hogar entiende que la función de ser madre o de ser padre no es nada más de la madre la función de educar a los hijos y de cuidar de ellos no es nada más de la mamá sino que está atento a todo lo que ocurre en su hogar no sufre las consecuencias de la pereza no es aquel tipo de hombre que dice bueno yo ya trabajé de lunes a viernes sábado y domingo a estar acostado y no hacer absolutamente nada dice versículo 28 sus hijos se levantan y lo bendicen su mujer lo alaba hombres virtuosos y capaces en el mundo hay pero tú hombre lo superas a todos ese es mi reto esta mañana doble un reto doble uno volver a leer este pasaje y reescribirlo hoy te quiero motivar a que después de comer no sé cuál sea la hora de la comida pero si después de este servicio tienes la oportunidad vuelve a escribir este pasaje del versículo 10 al 29 y escríbelo desde la perspectiva de Dios escribe en lugar de donde dice ella o la mujer o la esposa sustituyelo por la palabra Dios y también después escribes otra vez el pasaje pero en lugar de escribir la mujer o ella o la esposa escribes él el esposo o si lo quieres cambiar le pones tu nombre Alejandro se levanta temprano y prepara el desayuno y cuida y habla con honor para su esposa y se ríe del futuro porque es fuerte y digno y le cambias esto y será un ejercicio espiritual fenomenal que te ayudará a recordar que nuestro Dios nuestro Dios nos ama con amor paternal pero nuestro Dios nos ama también con un amor maternal que Dios te bendiga y decía en Santa Búrgola muchas gracias Alejandro este wow que 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 perfecto para la la fecha de hoy este te agradezco mucho tu tiempo tu tu pues tus ganas de de este de seguir trabajando para el Señor este esperemos yo espero y estamos orando a través de que allá en Bamel también la readaptación sea lo más este fluida posible para que no haya ningún este aspecto que no se dispare nuevamente de este este virus y que este pues que todos tomen esas precauciones que sean esa cuestión y este pues que sea con con tu esposa con tus hijas muchas gracias y saludos para Gema por favor saludos para los hermanos pues a todos pues a todos a todos les mando un saludo fuerte un abrazo fuerte y pues esperemos vernos pronto en alguna oportunidad gracias no sé si quisieras orar por el servicio de hoy para los hermanos claro claro que sí claro que sí señor gracias por por darme a mí la oportunidad de estar con mis hermanos en Santa Úrsula pero también gracias porque nos permitas abrir tu palabra independientemente de donde nos encontremos no hay ni pandemia ni enfermedad que que detenga el poder de tu palabra y gracias por ello hoy te glorificamos te exaltamos gracias por recordarnos que nos amas con un amor paternal pero también nos amas con un amor maternal que te dueles con nosotros que cuando caemos te duele profundamente pero nos ayudas a levantarnos y nos aplicas la medicina necesaria para ser restaurados y continuar nuestro camino que busques nuestro bien todos los días de nuestra vida gracias por ese recordatorio y hoy te damos gracias por todo lo que haces y lo que estarás haciendo permítenos abrir los ojos espirituales para poder ver cuando estás actuando alrededor de nosotros hoy te damos gracias y te reconocemos como nuestro Dios en el nombre de Jesús nuestro Señor Amén 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 Bueno Alejandro muchas gracias nuevamente y este pues esperemos bueno espero yo poderte ya pronto ya que pasa toda esta esta contingencia toda esta pandemia y este que nos podamos alegrar como hermanos como como a ver a ver así será bueno pues un abrazo a todos ok seguimos ahí en contacto que paso ahorita la grabación bueno la detengo y este te la paso ahorita en un tiempo que tengas me parece perfecto te agradezco mucho paso buena tarde hasta luego